A ver, en un futuro no muy lejano, en un lugar llamado Weird City, Stu y Bert descubren que las citas ya no son lo que solían ser y que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento The One. La película comienza con la explicación de que en este mundo existe una sociedad que se dividió en dos partes, las cuales están separadas por una frontera llamada La Línea, donde los que tienen dinero, o mejor dicho los ricos, viven arriba y los que son de escasos recursos viven abajo. Entonces vemos como debajo de la línea las personas se esfuerzan mucho por obtener algo de dinero y poder sobrevivir, observamos como la frontera está fuertemente custodiada por las autoridades puesto que al cruzar son libres de andar del otro lado. En un cambio de escena vemos que arriba de la línea la vida es más tranquila y llena de lujos, también conocemos a Stu, el cual será el protagonista de esta historia, quien va corriendo mientras revisa un aparato que trae en el ojo, el cual le indica la distancia que ha recorrido. Luego llega a un lugar en donde escucha como una pareja plática que del otro lado de la línea hay buenos lugares para comer, pero que les da miedo ir, puesto que es muy peligroso estar de aquel lado. Entonces el dispositivo en su cabeza le indica que debe de comer ahí, ya que es 3 estrellas y tiene tiempo que no come en ese lugar, por lo que notamos como son muy dependientes de la tecnología, aunque el chico se va, puesto que tiene una cita con uno de sus amigos en otro lado. Más tarde vemos a un chico tomar algunos tragos mientras llega Stu, ya que él es su amigo, se saludan de una manera muy peculiar y también le presenta a su nueva pareja, quien es otro joven, así que Stu le estrecha la mano y le dice que él ya tiene rato sin tener citas. El esposo de su amigo se queda confundido ya que se supone que al nacer les asignan sus citas desde pequeños, pero Stu le contesta que él nació del otro lado de la línea y allá no existe nada de eso, así que él tiene que buscar a su propia pareja. También le dice que su madre fue la que inventó una aplicación que es muy famosa, por lo cual se hizo millonaria y es por ello que se mudaron de este lado de la línea, es decir, pasaron de ser pobres a ricos. Entonces el otro chico le dice que él tiene la aplicación de su madre llamada Desaplicación y la muestra en funcionamiento, así que notamos como esta le da recomendaciones a los usuarios para que eliminen aplicaciones basuras de sus dispositivos. En ese momento llega un hombre quien lamenta interrumpirlos, pero le dice a Stu que existe un programa llamado The One That's The One, en el cual las personas que están en la misma situación que él podrán encontrar la pareja ideal con un 100% de exactitud. Entonces el hombre le muestra el comercial de la empresa que se encarga de esto, por lo que aprecian como un hombre menciona el nombre del programa, así que mediante unas preguntas básicas pero elegidas estratégicamente y con una muestra de ADN, un doctor llamado Nihari, con su algoritmo que inventó, puede mandarles a su pareja ideal. Al final del comercial el hombre baila de una manera muy ridícula, al día siguiente vemos como Stu fue a las instalaciones de dicha compañía, por lo que mientras está en la sala de espera ve el baile ridículo de aquel hombre del comercial. Entonces aparece el hombre del anuncio llamando a Stu, ya que él es el siguiente en pasar. El chico le pregunta si él es el que baila en el comercial, pero el sujeto lo niega, así que el joven no le toma importancia y lo sigue. Luego le colocan unos extraños cables a Stu en la cabeza. El hombre le dice que le hará algunas preguntas mientras la máquina termina de tomarle la muestra de ADN, por lo que el chico está de acuerdo. El hombre le dice que tiene que ser totalmente sincero, ya que el algoritmo debe de tener información real, para poder obtenerle a la pareja perfecta, así que le hace varias preguntas raras. El chico contesta todo, pero está algo incómodo. Más tarde, Stu firma el contrato, ya que está todo listo. También paga la cantidad correspondiente a este servicio, lo cual hace con su brazo, puesto que así se realizan las transferencias de dinero. Al mismo tiempo que el hombre le dice que en unos momentos más, el Dr. Nehari ingresará la información al algoritmo, así que a la medianoche llegará su pareja ideal a su casa. Por la noche, Stu está impaciente por su nueva pareja, ya que faltan 15 minutos para la cita. Empieza a caminar de un lado a otro, pensando en cómo le hablará a la chica, puesto que quiere que el momento sea perfecto. Sin embargo, el chico nota que se pasó el tiempo rápido, y son las 12.15. Piensa que lo han dejado plantado, así que se recuesta triste en el sofá, al mismo tiempo que suena el timbre, por lo que rápidamente se levanta, abre la puerta, y se da cuenta de que es un hombre ya de edad avanzada, el cual se presenta como Bert, y le dice que es su pareja, ya que la empresa lo envió. Sin permiso, se pasa al departamento del joven, quien confundido le dice que debe de ser un error. Ambos se dan cuenta de que les gustan las mujeres, por lo que asumen que irán por su reembolso, puesto que se equivocaron con ellos. Al mismo tiempo, Stu se sienta triste, y le platica al hombre que ha tenido muy mala suerte en el amor. Bert lo tranquiliza, y le dice que ya le llegará su pareja ideal algún día. Entonces, se despiden como si fuesen buenos amigos, mientras Stu le dice que tal vez podrían comer juntos, ya que tuvieron una buena charla, por lo que el hombre acepta. Entonces, Bert le platica que en la parte baja de la línea, hay un buen restaurante, así que el chico le dice que es uno de sus favoritos. Más tarde, los vemos pasar la seguridad de la frontera, para poder acceder al otro lado. Luego, entran al restaurante, en donde los atiende un señor llamado El, quien les pregunta que quieren comer, así que ambos al mismo tiempo responden que omelette de claras, por lo que se sorprenden, ya que es la comida favorita de los dos. Poco después, los vemos disfrutando de su omelette de claras idéntico, mientras conversan, ya que comparten muchas similitudes entre ellos. Más tarde, salen del restaurante, y ambos se despiden, y cada uno toma su rumbo. Al día siguiente, Stu llega a las instalaciones para reclamarles que se equivocaron en su cita, aunque nadie le contesta, por lo que busca entre las oficinas, y encuentra al Dr. Nehari profundamente dormido, así que le habla, pero este no responde. En ese momento, entra Bert, quien estaba ahí por el mismo motivo, aunque asusta a Stu, el cual grita a todo pulmón, así que Bert también lo hace, y sin querer también sorprenden al doctor, por lo que este también grita sin parar. Entonces, el Dr. Nehari sale corriendo, y huye en una especie de elevador muy eficiente, mientras los otros dos solo lo ven. Stu le propone a Bert ir a desayunar algo, así que el hombre acepta. Sin embargo, la situación los lleva a tener relaciones, ambos están asombrados de cómo fue posible que eso pasara, aunque están muy contentos por lo que hicieron, mientras los dos se rían juntos. Pasan los días, y vemos cómo formaron una bonita relación, pasan buenos momentos juntos, e incluso hasta se duermen de cucharita, ya que se consideran la pareja ideal. Días más tarde, Bert está nervioso, puesto que conocerá a los padres de Stu, y no sabe si les agradará a ellos, mientras el chico lo tranquiliza, diciéndole que se ve genial, y que sus padres siempre lo han apoyado. Entonces llegan con ellos, por lo que Stu los saluda muy contento. También les presenta a Bert, así que este les estrecha la mano a ellos, a quienes les agrada de inmediato la pareja de su hijo, y no les importa que sea hombre, ni tampoco que sea mayor de edad. Vemos que tienen una bonita y agradable tarde en familia, en donde Bert aprovecha para regalarle un búho de decoración a la madre, puesto que a ella le encantan y tiene una colección de ellos. Al día siguiente se invierten los papeles, ya que Stu conocerá a los familiares de Bert, quienes solo son dos de sus hijos, puesto que él estuvo casado hace muchos años, pero su mujer se fue al cielo hace ya un tiempo. Entonces Bert le dice que se relaje, que son buenos chicos y sabrán comprender. Luego llegan con los hijos, quienes se llaman Plisa y Bush, por lo que Stu le saluda a la chica, y después Bert lo presenta con el chico, pero a este no parece agradarle la situación, así que se sale del lugar sin saludar a la pareja de su padre. Stu le dice a Bert que irá a hablar con él, por lo que va y el chico no le quiere responder. Lo invita a jugar con la pelota, mientras tiernamente le dice que jamás reemplazará a su madre. Debido a ello, Bush le dice que después de que su madre se fuera al cielo, él se deprimió mucho, también porque la chica que le asignaron para ser su esposa, decidió pedir que la reasignaran, así que Stu rápidamente le da unos buenos consejos para superarlo, y vemos cómo logra hacerse amigo del chico. Seis meses después, vemos cómo Bert está decorando con unos adornos. Llega Stu, y ambos platican muy contentos como la feliz pareja que son, mientras escuchan el timbre, y ven que es el hombre de los comerciales de la empresa de The One That's One, quien aún sigue negando que él es el del comercial. El hombre le dice que lamenta decírselos, pero que hubo una confusión, por lo que ellos dos no deben ser pareja. Ellos se sorprenden, así que les explica que el doctor se equivocó al momento de ingresar los datos al algoritmo. Entonces le muestra a Stu que su pareja ideal es una chica muy linda, a Bert le muestra que es el señor L quien debe ser su pareja. Ellos se niegan a separarse, puesto que ya llevan juntos un año, mientras que el señor les dice que lo siente, pero que no deben desafiar a la ciencia, que en este caso es el algoritmo de The One. Debido a que ellos no quieren hacerle caso, llega el doctor Nehari, quien les dice que deben de separarse, ya que así lo marcan las leyes de la población que está arriba de la línea. También que su contrato que firmaron, en letras chiquitas decía que si hubiera algún error, ellos deben separarse inmediatamente. Sin embargo, los hombres se niegan nuevamente, por lo que el doctor muestra que trae consigo a dos guardias, quienes los obligarán de ser necesario. También les dice que tienen dos horas, así que nuestros protagonistas se van a la casa tristes, más tarde vemos como Stu está juntando sus cosas para irse, mientras Bert llega y ambos platican acerca de que es injusto, pero que no tienen otra alternativa, así que se despiden el uno del otro. Pasan los días y vemos a Stu con su nueva pareja, que no tiene nada en común con el chico, y este sabe que era mucho mejor Bert. Después los vemos comiendo un helado, pero al querer bromear como lo hacía con su amado, la chica se molesta, por lo que en ese momento se da cuenta de que debe de hacer algo, así que se va del lugar. Entonces notamos como está corriendo entre las calles gritando el nombre de su amado, por otro lado vemos como Bert está a punto de irse, ya que irá a buscar a su pareja que le asignaron, aunque el chico llega un poco tarde y no lo alcanza, así que solo ve como se aleja en una especie de cápsula express. Sin embargo, solo fue una alucinación, ya que en realidad Bert está justo detrás de él, le dice que llegó tarde y es por eso que se le pasó la cápsula express, así que se abrazan, mientras ambos dicen que al diablo con la ciencia y con The One. Al mismo tiempo, vemos como el hombre de los comerciales en realidad no era el que tomaba las muestras de ADN, ya que eran dos personas totalmente idénticas, y es por ello que lo negaba tanto cuando se lo preguntaban. Pasan los días y vemos como Stu y Bert cruzan la frontera con sus cosas, puesto que se mudarán al otro lado de la línea, en donde podrán vivir sin reglas del mundo de arriba, así que llegan a su nuevo hogar en donde vivirán más tranquilos. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas que te harán llorar. Que estés bien, hasta luego.